¡Suscríbete al canal! ...que en estos momentos mantienen activados el gobierno y los sindicatos en Costa Rica que, bueno, mantienen una huelga indefinida. A esta hora vamos a establecer contacto desde San José de Costa Rica con el periodista Armando Gómez. Armando, bienvenidos. Efectivamente, Gustavo, se cumplen más de 16 días de paro por parte de los sindicatos en contra de la reforma fiscal que se discute en Costa Rica. Además, se cumplen 16 días de prediálogo entre los sindicatos y el gobierno para deponer esta huelga que ha tenido afectaciones en servicios educativos, servicios de salud y también en las exportaciones, Gustavo, y que al parecer ha caído en posiciones bastante crispadas después del quinto día de diálogo o prediálogo entre las partes. Gustavo, Armando, pero ¿cómo está en estos momentos? ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dicen los sectores sindicales? Hemos visto este prediálogo y parece que hasta los momentos está como en un punto muerto. Pasan los días, la situación sigue y, bueno, las condiciones a nivel económico, a nivel también de salud y de educación siguen bastante graves en Costa Rica. Sí, es bastante la afectación y, precisamente, vamos a conocer qué es lo que dicen, por ejemplo, la Iglesia como mediador, la Iglesia Católica como mediador entre las partes sobre este conflicto. Bueno, gracias. Sí, recuerde que este es un encuentro preliminar sobre las condiciones para establecer una mesa de diálogo propiamente, ¿verdad? Entonces, eso es en torno a lo que se está discutiendo y que, como ya expresaba en otras ocasiones, pues al no ser yo vocero de los grupos, sino estar en el servicio de la mediación, pues no me puedo referir al fondo, ¿verdad? Pero este encuentro preliminar no es, en realidad, la mesa de negociación de fondos, sino se creó el espacio como un encuentro preliminar sin condiciones, sin condiciones, como ya he insistido en otros momentos, significa sin condiciones para sentarse a hablar sobre las condiciones para establecer ya la mesa de diálogo propiamente dicho, sobre los grandes temas de fondo que hay que resolver de este gran conflicto que tenemos en el país. Entonces, esa sigue siendo la temática, ¿verdad?, el objetivo de este encuentro. El encuentro, cuando se llega ese encuentro sin condiciones, es para este encuentro. Aquí han venido las partes a sentarse sin ponerse condiciones para hablar. Obviamente, hay condiciones para la mesa de diálogo y eso también es un tema, por eso decíamos, hay que crear las condiciones para sentarse a hablar y los acuerdos necesarios para poder establecer o instalar esa mesa de diálogo, ciertamente. Bueno, eso era parte del criterio de la parte mediadora que es la Iglesia Católica y el director de la Pastoral Social en Costa Rica, Edwin Aguilus. Ahora, hay un tema, Gustavo y amigos televidentes, que ha salido a relucir y es que la posibilidad de haber o que hubiesen dos bandos en la parte de los sindicatos, una parte que quiere negociar con el gobierno y llegar al diálogo y otra parte que más bien no quiere hacer eso. Y precisamente sobre este tema se refirió el ministro de Trabajo, Steven Núñez, y lo vamos a repasar. Sí, por eso le decía, ciertamente para mí o para nosotros el gobierno es complicado, es complicado, pero reitero la idea, es decir, hay un grupo que sí quiere avanzar y que quiere negociar. Lo que pasa es que bajo esta figura de unidad sindical existe un bloque compacto y no es posible avanzar porque parece que hay una mayoría dentro de la unidad sindical que no está dispuesta a avanzar y negociar. Entonces, por eso yo hacía el llamado a que quienes de la unidad sindical, si quieren negociar, quieren avanzar hacia una mesa de diálogo, y buscar una ruta de salida a esta situación que estamos teniendo con costarricenses, bueno, pues que estamos en la mayor disposición y queremos avanzar y trabajar con ellos. Sí, claro. Sí, para nosotros, así como en su momento fuimos, se nos dijo que estábamos nosotros utilizando medidas dilatorias para esperar las declaraciones de legalidad, cosa que no fue cierta porque en todo momento hemos tratado de encontrar soluciones y hemos estado planteando propuestas. En este momento, el día de hoy nos quedó sumamente claro, ante la propuesta de que continuáramos hasta el jueves, los temas que se han sacado, pasamos prácticamente siete u ocho horas en temas que fueron un retroceso, que lo que están es dando chance a la marcha del miércoles. Probablemente, bueno, no voy a entrar en conjeturas, pero como les decía antes, no fue sino hasta que insistimos que aceptaron que mañana nos reuniéramos, incluso les hemos planteado que el mismo miércoles también nos reunamos y alegan, bueno, una serie de cosas. Entonces, para nosotros sí, en este momento las medidas dilatorias tienen el objetivo de llegar hasta el día de la marcha. Bueno, y Grey Blanco, ¿cómo ya empieza la controversia también a sentirse en una mesa de prediálogo que ya tiene también sus días? ¿Cuántos días llevan ya, si ya han 16 de protesta, cuántos días llevan en ese prediálogo? Seis en total, Gustavo, seis días en total se llevan en prediálogo. Y hay otro aspecto, esta polémica de la que usted habla también se ha incrementado de alguna manera por las siguientes declaraciones del dirigente sindical Albino Vargas de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados que desmiente lo que acaban de decir los representantes de gobierno. Y veamos qué fue lo que dijeron. Estamos completamente unidos, desmentimos categóricamente las perversas manifestaciones del gobierno esta noche que en su prepotencia mezclada con su limitación para convencer de un proyecto que tiene amplio rechazo ciudadano viene ahora a tratar de manipular a la opinión pública, a la clase trabajadora insinuando que entre nosotros hay división, que entre nosotros hay unos disque que quieren negociar y otros que no quieren negociar. Es absolutamente falso y nosotros le rogamos a todos los miembros de la prensa aquí que nos honran transmitiendo estas manifestaciones que quede contundentemente claro que la Unión Sindical y Social Nacional en el quinceavo día de esta huelga se mantiene completamente unida. Y le pido a los colegas de la Unión Sindical Nacional que demos un fuerte aplauso, un fuerte aplauso a todos los compañeros para demostrar que estamos completamente unidos, que es absolutamente falso, falso. Las manifestaciones del gobierno esta noche que seguimos en este proceso, el gobierno ha venido intentando hacer vulgares chantajes, ha venido tratando de dividirnos para que aceptemos un proyecto que es repudiado por la inmensa ciudadanía de este país, un proyecto que como hemos dicho no tiene viabilidad ciudadana porque el pueblo se ha pronunciado en reiteradas ocasiones de diversos modos, en huelga o con manifestaciones de simpatía. Y en tal sentido, en tal sentido llamamos a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras a que no crean las mentiras de un gobierno que está desesperado porque cada vez se aísla más políticamente, porque cada vez solo le queda el respaldo del gran capital porque sabe que no puede defender esto con argumentos sólidos porque le hemos demostrado todas las alternativas que hay. Armando, te pregunto, ¿va a seguir el prediálogo? ¿Cómo está ese camino en los actuales momentos? Bueno, hay dos situaciones que van a seguir, el prediálogo y la huelga indefinida por parte de los sindicatos. Esa es la afirmación de parte del gremio sindical que, como bien usted lo destaca, ya son 16 días de huelga en Costa Rica. Ahora, también hay un tema que ha salido a relucir y que nosotros como miembros de la prensa tampoco imaginábamos que estaba ocurriendo en una de las sedes de este prediálogo que precisamente fue el Colegio de Abogados y precisamente denuncian los propios sindicatos y veámosla. Los saladaron entonces al Colegio de Abogados, un lugar que para nuestro criterio no reunía tampoco las condiciones y aún menos las que nosotros pensábamos. De ahí fue cuando, reuniéndonos en una sala a culta y ya habíamos conversado algunos temas, nos dimos cuenta que había una cámara de seguridad. En ese momento buscamos a gente que tiene pleno conocimiento de esto, que está con nosotros acá, que trabajan en el ICE y nos dimos cuenta que del monitoreo central todo lo que habíamos dicho y todo lo que habíamos hablado nosotros lo habían visto y lo tenían grabado. Pero también nos advirtieron que otros lugares donde estábamos nosotros ahí trabajando también tenían cámaras. Eso más o menos es la historia de este espionaje y el acuerdo fue que se apagaran las cámaras en ese sentido y también en aquel momento habíamos solicitado que nosotros no necesitábamos la policía tan cerca de nosotros en ese sentido y que se retiraran. Esa es la historia del espionaje, que en su momento nosotros no quisimos hacer una denuncia para no causar un rompimiento al que merecía eso y así fue como sucedió esta situación. ¿Y esa disculpa nos pidieron después? Y muchas disculpas nos pidieron en ese sentido, nos dimos nosotros por enterado de que efectivamente eso había sucedido. Bueno, grave la situación también, espionaje, también esta situación de la división, Armando. Entonces, ¿el futuro de Costa Rica en las próximas horas? El futuro de Costa Rica en las próximas horas en una sexta ronda de prediálogo que incluso ya advierten que se podría extender a una séptima ronda de prediálogo en Costa Rica. Mientras, hemos hecho la consulta, por ejemplo, a los sindicatos, si este prediálogo se podría hacer de forma abierta, de forma pública o televisada. Y muy extrae cámara, algunos dirigentes nos han dicho que sí, que sí se puede hacer precisamente televisado, por ejemplo, para aumentar los niveles de transparencia en estas negociaciones. Gustavo. Bueno, muchas gracias, Armando. Vamos a estar bien pendientes también. Y el miércoles hay un llamado a una manifestación más grande, la Marcha de los Gatos. Exactamente. La denominada Marcha de los Gatos, y pongo las comillas para no ofender a nadie, sino así es como la han denominado los propios movimientos sindicales en Costa Rica. Es una marcha general que se reunirá en la capital costarricense, Gustavo. Muchas gracias, Armando. Bien pendientes entonces de tus reportes desde San José de Costa Rica con toda esta situación que mantiene ya con 16 días de paralización de actividades del sector público y también 6 días, acá lo noté, de prediálogo. Muchas gracias. A la orden, Gustavo. Armando Gómez desde San José de Costa Rica con información de la situación, de cómo va en estos momentos el paro nacional convocado por los sindicatos en contra del plan fiscal. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.